Amigos míos, ya lejos me voy A esa guerra cruel Puede ser que el coraje vendrá Se ocurrirá ¿Quién sabe si esperanza no habrá? O si el espanto vendrá Pero... Pero estén seguros que... Que ese es un canto lindo Lindo Y está aquí Dentro de mi pecho Cha No hay miedo, mis compañeros Por quien busca la revolución También la muerte Nos gustará Y seremos contra el peligro Y alegre estará el corazón Por la justicia Y la hermandad La hermandad ¡Gracias! Las chiquitas se ven despojadas de la flor de la vida al amor Pues adoradas ya no son más Y para nosotros es la vida más profunda la idea será Y sea la vida felicidad